En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy viernes. Aries, gente joven, ingresa a tu vida inyectándote de ideas nuevas que podrás adaptar fácilmente a tu trabajo o a tu diario vivir para simplificarte la vida. Tus expectativas son muy altas y lucharás por lograr ver tus sueños hechos realidad. Tus canales de comunicación hoy viernes se activan y tus números de suerte son el 17, el 5 y el 10. Tauro, Mercurio, te lleva a hacer planes relacionados con tu trabajo, con tu profección. Piensa bien, si lo que estás llevando a cabo en estos momentos es de tu agrado. Aprovecha la buena influencia de las estrellas para hablar con tus jefes, con tus superiores y pedir ese aumento de sueldo que tanto te mereces en el amor. Cuídate, que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 12, el 41 y el 23. Géminis. Libros, estudios, educación, todo lo intelectual se enfatiza para ti. Todo esto estará estrechamente relacionado con los viajes al extranjero, ya que buscarás expandir tu mundo intelectual por medio de los mismos. Estarás hoy sumamente curiosa, atrevida, audaz, sexy y coqueta. La diversión está llegando a tu vida y tus números de suerte son el 38, el 6 y el 41. ¡Cáncer! Necesitas buscar dentro de ti algunas respuestas a eso que te inquieta y que te está quitando el sueño. Aprovecha la entrada de mercurio en tu casa octava, la que tiene que ver con la transformación, con el cambio, para poner de manifiesto los aspectos ocultos de tu vida. Trae todo conflicto interno a la luz para que todo se resuelva. Y recuerda bien, el que viene a ti algo quiere, cuídate que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 21, el 11 y el 41. Leo, se enfatiza favorablemente todo lo que sea unión, compañerismo, amistad. Ahora puedes sentarte a discutir una situación delicada que necesita ser resuelta. Tu palabra será directa, clara, sincera, pero sin toques de ofensa. Te cuidarás de no herir los sentimientos de otras personas. Tus números de suerte son el 5, el 36 y el 1. Virgo, te concentras ahora en los detalles, lo que te va a llevar a trabajar más en el aspecto mental. Quieres que todo sea perfecto, pero esto podría llevarte directamente a la extenuación, tanto física como mental. Cuídate de no criticar a otras personas, especialmente si estas trabajan junto a ti. Cuídate mucho en el fin de semana. Tus números de suerte son el 9, el 16 y el 22. Libra, Mercurio, se ubica hoy en tu casa que rige la diversión y el amor. Y te llena tu vida de mucha energía positiva en todos los aspectos. Tienes ahora el poder de la palabra, por lo que podrás encantar y enamorar con todo lo que tú hagas hoy. Pide y te será concedido ahora que aquello que tanto deseas lo podría tener a tu lado. Oye, diga la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 3, el 45 y el 6. Scorpion, es tiempo de prestarle un poco más de atención a tu familia y de llevar a cabo planes para mejorar todo lo que tú hagas. Necesitas sentarte a escuchar esa voz interior, reflexionar sobre algunos asuntos personales que necesitan de tu pronta intervención, ya que podrías hoy estar afectando tu momento presente. Recuérdalo bien, alguien cercano a ti, que vive cerca de ti, quiere hacerte la vida imposible. Cuídate y tus números de suerte son el 17, el 1 y el 20. Sagitario, la energía de Mercurio y el planeta de la comunicación se derrama sobre tu tercera casa, la de la comunicación. Te envolverás en muchas discusiones de grupo y conversaciones muy interesantes con amistades o compañeros de trabajo, conocerás gente nueva e interesante. Cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 11, el 9 y el 19. Capricornio, se enfatiza todo lo que te pueda dejarte buenas ganancias. Las ganancias económicas, tu atención se vuelca hacia aquello que valoras. Pondrás todo plan que tú tengas en acción. Toda transacción será más elaborada o planificada. Ahora que tú tienes a Mercurio en tu segunda casa, la del dinero, la del amor, hoy en el amor, para que el amor florezca. Ponte sexy, seductora y coqueta. Tus números de suerte son el 29, el 19 y el 9. Acuario, tu mente estará sumamente activa durante el tránsito de Mercurio que entra hoy en tu primera casa, la que erige tu personalidad, por lo que te pones en una posición muy favorable para expresar tu punto de vista a otra persona. Te sentirás hoy muy motivada a esforzarte más para alcanzar tus sueños o aspiraciones. En el amor, hay gratas sorpresas para ti. Hoy es tu día para ponerte sexy, seductora y muy coqueta. Deja la timidez y llámalo. Tus números de suerte son el 30, el 29 y el 15. Piscis, lo relacionado con el mundo espiritual, cobra fuerza. Con la entrada de Mercurio en tu casa 12, te encuentras a la defensiva, ya que piensas que los demás te atacan al no estar de acuerdo contigo. Di sin miedo alguno lo que tenga que decir, ya que es peor que no exprese aquello que te molesta. Cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere engañar. Tus números de suerte son el 45, el 7 y el 32. Recuerda que tu horóscopo personal, mañana sábado aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete.